Estos son los animales de compañía retirados por la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito, los mismos que permanecían en las inmediaciones del Hospital Enrique Garcés, ubicado en el sur de la capital. A pesar de que los perros se encontraban en buen estado y vacunados, generaban inconvenientes en esa casa de salud. Sin embargo, los animales estaban entrando a la casa de salud, estaban entrando a los quirófanos, a las áreas de curación, entonces les habían tenido ya algunas visitas oficiales y les habían pedido el retiro de los animales. Es por ello que los animales fueron trasladados hasta el Centro de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal Cabrat Calderón. Ahí están junto a otros 40 perros y 15 gatos, en espera de un proceso de adopción. Tienen que traer un servicio básico y una copia de la cédula. Se llena un formulario en el cual nosotros verificamos que la persona sea idónea, tanto económicamente como en espacio para hacer la adopción. Por otra parte, la autoridad está preocupada porque no cesan los delitos de maltrato animal en la ciudad. En los últimos días, en las redes sociales, se viralizó un video en el que un sujeto lanza un animalito por una quebrada en el sector de la Roldós, en el norte de Quito. Las autoridades recuerdan que estas acciones tienen sanciones, que pueden ser leves, graves o muy graves. La primera se sanciona con un 30% de un salario básico, la grave con un salario básico y las muy graves con 10 salarios básicos. Un equipo de esta unidad realizó una inspección en el sector, sin embargo, no localizaron al agresor, pero explican que los vecinos no brindaron mayor información. ¡Viva la crisis! ¡Viva la crisis! ¡Gracias! ¡Viva la crisis!